¿Qué tal amigos de Inspiración Radio? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles en esta colaboración con Red Couch.mx y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Muchas veces las personas no tienen idea de qué es lo que pasa cuando nos ponemos en la presencia de Dios o qué sucede en la presencia de Dios y eso, el que tengamos una conciencia de eso puede hacer una radical diferencia de nuestro tiempo de oración y de nuestro tiempo de intimidad porque cuando sepamos cuál es el efecto de lo que va a suceder también sabremos a qué ir y también sabremos qué hacer después de haber estado en intimidad con Dios. Piénsalo de esta manera, si usted está con alguien a quien quiere y ese alguien lo abraza, nunca le ha pasado que dice, híjole me quedé con tu olor. Bueno, exactamente lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros nos vamos y nos ponemos en la presencia de Dios, nos postramos en su presencia, lo único que va a pasar es que vamos a salir cada vez pareciéndonos más a Él porque la intimidad con Dios nos hace recuperar nuestra semejanza con Él. Y ese es el efecto, no es que, es que muchas veces el problema es que solemos ir a la presencia de Dios esperando que Él haga algo externo cuando realmente lo que Dios hace en nosotros es algo interno. El cambio y la transformación es interna para que nosotros podamos ir a manifestarlo externamente también, pero sobre todo en el interno. Dios quiere cambiar nuestro interior y nuestra intimidad con Él provoca cambios en nuestra intimidad de manera que podamos verdaderamente llegar a un punto en donde podamos, como se lo quiero yo decir, tenemos que llegar a un punto, como Él lo dice en su palabra, en donde seamos perfeccionados a la imagen de Jesucristo. Porque para mucha gente dice, yo vine a este mundo a ser feliz, no a ser perfecto, no, nosotros venimos a este mundo a ser perfectos, pero no por méritos propios, hemos venido a ser perfeccionados por medio del Espíritu Santo hasta la semejanza de Jesucristo. Y ese es un increíble lugar y una increíble meta a donde tenemos que pretender llegar. Entonces queridos amigos, tenemos que saber que nuestra intimidad con Dios nos recupera nuestra semejanza con Dios, a que vamos a la presencia de Dios, a recuperar ese parecido que tenemos con Él, a que nuestros pensamientos sean transformados, a que nuestra manera de actuar sea transformada. Y como le insisto constantemente, el que nos parezcamos a Dios, el que pensemos como Dios y el que actuemos como Dios, no es como los medios nos lo han pintado, o sea, no vamos a salir caminando sobre nubes y hablando despacito, no. Jesús era un hombre que se divertía, Jesús era un hombre, ahora sí que violento, porque Él era el que iba con la intención de transformar los lugares. Jesús tenía un gran sentido del humor. ¿A qué habría venido Él? Tiene una vida aburrida, siendo que la Biblia nos promete, fíjense que interesante, la Biblia nos promete, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces decía Jesús, pues todos los que se rodean de mí, deben que estar gozosos, contentos, felices, tienen que poder tener el efecto de la presencia de Dios. Entonces, yo creo que eso es algo a lo que tendríamos que estar preparados cada vez que vamos a orar. Tendríamos que estar preparados, tendríamos que estar verdaderamente programados a que no vamos a regresar iguales. De hecho, la palabra lo dice, fíjense, si la Biblia lo dice de sí misma, imagínese lo que dirá el Espíritu. La Biblia dice que la palabra de Dios declara acerca de ella misma que ella no regresa vacía. O sea, una vez que estamos en contacto con la palabra de Dios, la palabra no regresa vacía. Quiere decir, siempre tiene un efecto en nosotros. Ahora imagínese lo que la voz de Dios en nuestra intimidad, en nuestro corazón, tendrá que hacer. Creo que eso debe ser así como que... ¿no? De manera que, queridos amigos, si nosotros cambiamos la manera que pensamos acerca del tiempo de oración que tenemos, en ese momento tendremos también la apertura en nuestro corazón para que Dios haga las cosas que tiene que hacer. Y entonces seremos verdaderamente transformados, tendremos verdaderamente el favor de Dios. Y no porque Dios no nos lo quiera dar, sino porque no hemos sabido recibirlo. Y entonces podremos caminar con esa libertad del Espíritu de la que tantos hablan. Nos vemos pronto. Por favor, queridos amigos, no dejen de visitar las redes sociales de redcouch.mx y no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio. Y nos vemos pronto en el siguiente devocional.